Sale pues desde Santa Mira, California, bajo las cámaras con Papaco Sigo en lo medio, dice algo más o menos así Seguimos laborando para progresar Ese chavalo me ha gustado trabajar Soy hijo mayor y me ha tocado aguantar Los sacrificios que he llegado a valorar No soy dejado ni tampoco me aprovechó Sigo en lo mío, no me gusta lo ajeno Para todos sale el sol, no sigan con este rol A la gente envidiosa serás como el tiburón Y yo también le batallé Desde abajo comencé Escalado paso a paso fue como me superé Michoacán siempre será mi tierra natal Con bellas camas siempre me verán llegar Con trago puro para poder recordar Los tiempos duros que fueron tiempo atrás Fue renoterciado lo que me gusta calar Y la nueve para protección personal Ahora todos sale el sol, no sigan con este rol A la gente envidiosa serás como el tiburón Y yo también le batallé Desde abajo comencé Escalado paso a paso fue como me superé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!